¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol Enfam. Vamos a aparcar el tema de jugadores y vamos a hablar de una noticia que a mí me parece bastante relevante, sobre todo a nivel financiero. Parece que el Real Madrid ha decidido que sea quien sea el entrenador, los fichajes, los jugadores, tal y cual. Este verano no va a haber ni gira norteamericana ni gira asiática. Este verano el Real Madrid va a trabajar manu militari, es decir, de manera absolutamente brutal, con brutal dureza en Valdebebas. No va a salir de Madrid. Nada de giras por el extranjero, parece que, no sé si es que, ojo porque estas giras le daban dinero al Real Madrid. O sea, no sé hasta qué punto el equipo blanco tiene en cuenta el decir, bueno, mira, prefiero renunciar a ese dinero para quedarnos en Madrid y preparar al equipo físicamente. Pero el caso es que parece que se va a quedar en Madrid, en Valdebebas, haciendo trabajo diario. Trabajo diario duro y exigente. Hombre, yo desde el punto de vista deportivo creo que los jugadores desde luego van a llegar a un nivel físico espectacular. Ahora, a nivel financiero, pues no sé si el Real Madrid ya tiene previsto esto o lo va a paliar de otra manera, buscando ingresos de otro modo. No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí parece claro es que el Real Madrid, como veis, bueno, pues se va a quedar en Madrid. Así que, bueno, yo a partir de ahí estoy bien con eso. Yo lo entiendo, ya digo que físicamente creo que nos viene muy bien. Bien, sabéis que las pretemporadas desgastan mucho a los jugadores a nivel de viajes, horarios, para acá, para allá. Lógicamente a nivel financiero van muy bien las cosas como son. Pero, claro, evidentemente esto es algo que le va a venir muy bien, sobre todo a determinados jugadores que físicamente andan siempre un poco rezagados. Yo creo que les puede venir muy bien y evidentemente les quitas todo el trasiego de aviones. Que además tampoco es que esté la cosa ahora mismo como para viajar demasiado. Y, bueno, pues se les puede venir bien de cara a preparar la siguiente temporada sin saber todavía quién va a ser el entrenador o no. Así que, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorJFuturonFan. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorJFuturonFan.